También había mencionado que otra de las cosas que disfruto muchísimo de la cultura coreana es el K-Pop. Por esta razón, invité a tres amiguitas súper especiales a disfrutar por primera vez de K-Pop. Vamos a ver sus reacciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Y me gusta el Britney Yo me gusta el Britney Y me gusta la música Pero me gusta el Britney No, 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 no. pero las que no cantan pero las que no cantan ella gusta que quincean ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.